Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga por este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga por este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos Como en el cielo 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 Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Gracias.